Bienvenidos a Happy Viajes y bienvenidos a Split, Croacia, en Europa. Split es la segunda ciudad más grande de Croacia, pero es primera en nuestros corazones cuando se trata de combinar historia, cultura y belleza natural. Fundada como un refugio de lujo para el emperador romano Diocleciano, alrededor del año 305 después de Cristo, Split se ha transformado a lo largo de los siglos en una ciudad dinámica que mantiene viva su herencia antigua mientras se adapta al ritmo moderno. La pieza central de Split es el Palacio de Diocleciano, una estructura monumental que es a la vez una fortaleza, un palacio y en muchos sentidos el corazón de la ciudad. Hoy en día este palacio no es solo un monumento histórico, sino que está lleno de vida, calles adoquinadas, tiendas, restaurantes y hogares que dan testimonio de la vida cotidiana que late en cada rincón de este espacio único. Split ha sido influenciada por diversas culturas a lo largo de su historia, desde los romanos y bizantinos, pasando por venecianos y hasta austríacos. Cada ocupación ha dejado su huella en la arquitectura, la comida y la cultura de la ciudad, pero no se equivoquen, Split es y siempre ha sido inconfundiblemente croata, con un espíritu mediterráneo que se respira en cada esquina. Además, Split es el punto de partida perfecto para explorar las hermosas islas del Adriático. Pero antes de que se vayan de excursión, hay mucho por descubrir dentro de la propia ciudad. Y créanme, no querrán perderse nada de lo que les voy a mostrar hoy. En este vídeo vamos a explorar los lugares más reseñados de esta estupenda ciudad. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún viaje. Y al final del vídeo os dejo, como siempre, los platos que debéis probar sin ecuaron antes de marchar. ¡Empezamos! Número 1. El Palacio de Diocleciano. Este no es solo el corazón de Split, sino que también es uno de los monumentos romanos mejor conservados del mundo. Diocleciano no escatimó en lujos cuando mandó construir su retiro. Y hoy, más de 1700 años después, este complejo monumental sigue siendo impresionante. El palacio no es solo un edificio, es un laberinto de calles, plazas y edificios históricos que te transportan directamente al pasado. Puedes pasear por los sótanos subterráneos, visitar el templo de Júpiter o simplemente perderte en las calles adoquinadas llenas de historia o vida. Número 2. Catedral de Sanduye. Este antiguo templo pagano fue transformado en una catedral cristiana. Su campanario se eleva sobre Split y es uno de los lugares más fotografiados de la ciudad, ya que ofrece vistas panorámicas espectaculares de la ciudad y el Adriático. Número 3. El Paseo Marítimo. Este es el lugar donde los locales y turistas se mezclan la riba, disfrutando de un café, un helado o simplemente del sol. Número 4. El Peristilo. Rodeada de columnas y con la catedral dominando el fondo, esta plaza ha sido el corazón de la ciudad desde la época romana. Hoy en día sigue siendo un lugar de reunión popular, donde se celebran conciertos, eventos culturales e incluso bodas. Número 5. El Templo de Júpiter. Este pequeño templo es un ejemplo asombroso de la arquitectura romana, con su fachada imponente y sus relieves decorativos. Número 6. El Museo Arqueológico de Split. Fundado en 1820, es uno de los museos más antiguos de Croacia y alberga una impresionante colección de artefactos que cubren desde la prehistoria hasta la Edad Media. Aquí puedes ver inscripciones romanas, mosaicos, esculturas y objetos cotidianos que ofrecen una visión profunda de la historia de Split y sus alrededores. Número 7. Martian Hill. Este es el pulmón verde de Split. Este parque natural es un lugar perfecto para hacer senderismo, correr o simplemente disfrutar de la naturaleza. Desde la cima tendrás una vista impresionante de la ciudad, el puerto y las islas circundantes. Número 8. La Galería de Mestrovic. Dedicada al escultor croata Iván Mestrovic, uno de los artistas más importantes del país, la galería alberga una impresionante colección de sus obras. El edificio en sí, una villa construida por Mestrovic en la década de 1930, es una obra de arte en sí misma. Número 9. Esta playa está solo unos minutos a pie del centro de la ciudad y es famosa por su arena suave, aguas cristalinas y por supuesto por ser el lugar de nacimiento de Pichigín, un juego de pelota que es casi un deporte nacional en Croacia. Número 10. La Plaza del Pueblo. Esta encantadora plaza es el corazón de la vida local en Split y está rodeada de edificios históricos, incluyendo el antiguo ayuntamiento. Después de recorrer estos lugares increíbles, es hora de hablar de algo igual de importante, la comida. Split tiene una rica tradición culinaria influenciada por su ubicación en el Mediterráneo y hay ciertos platos que simplemente no puedes dejar de probar. Aquí te dejo 6 de los más representativos. Número 1. Pasticada. Se trata de un estofado de ternera que ha sido marinado en vinagre y especias durante varias horas antes de ser cocido a fuego lento en una salsa espesa de tomate, vino tinto y diversas especias. Se sirve generalmente con gnocchi o papas y su sabor es tan rico y complejo que entenderás por qué es tan popular. Número 2. Cerny Risotto. Este plato es un homenaje a la cercanía de Split con el mar, ya que es un risotto hecho con pinta de calamar. A menudo se sirve con calamares, sepia o gambas y es un verdadero festín para los amantes de los mariscos. Número 3. Peca. Peca no es tanto un plato específico como un método de cocción. Los ingredientes, que pueden ser carne de cordero, ternera o pescado, junto con vegetales, se cocinan lentamente en una olla de hierro bajo una campana de metal cubierta de brasas. El resultado es una comida jugosa y llena de sabor, con la carne tierna y los vegetales perfectamente cocidos. Número 4. Soparnik. Esta es una especie de empanada o tarta salada, rellena de acelgas y cebolla y esposboreada con ajo una vez cocida. Se hornea en un horno de leña, lo que le da un sabor ahumado que es simplemente delicioso. Número 5. Brudet. Este guicho de pescado es una receta tradicional que se ha transmitido de generación en generación. Hecho con una mezcla de diferentes tipos de pescado, mariscos, tomates, cebolla y vino, el brudet se cocina a fuego lento hasta que todos los sabores se mezclan a la perfección. Se sirve con polenta y cada bocado es un recordatorio de la requerencia marinera de Split. Número 6. Fritule. Para terminar con algo dulce, no puedes irte de Split sin probar las fritule. Estas pequeñas bolitas de masa frita son el postre perfecto, especialmente en invierno o durante las fiestas. Se asemejan a dos buñuelos y suelen estar aromatizadas con ron o cáscara de naranja y espolvoreadas con azúcar. Son ligeras, esponjosas y adictivas. Una auténtica delicia croata. Y así concluye nuestro recorrido. No te olvides de suscribirte al canal. Espero que hayas disfrutado tanto como yo, explorando este estupendo lugar desde sus lugares maravillosos hasta su deliciosa gastronomía. ¿Qué lugar te ha sorprendido más? ¿Qué comida te gustaría probar? Os leo en comentarios. Sí, amigo, amiga, tu opinión es muy importante para nosotros. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.